Buenas noches, buenas noches, Becena Afro Beats. Por favor, fuerte ruido para Becena Afro Beats. Yeah, yeah, yeah. ¿Me puedo escuchar por aquí un poquito? ¿Cómo estáis? ¿Y vosotros? Ok, ok, oh. Low, 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 hey. Hey. Encuentro en mí la tierra donde tanto raíz y no se pierde. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Siente fuerte, incandescente, tengo ese fuego, está latente. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Siempre. No estáticas, mi tácticas, mi norma, como el agua que se amolda. Siempre. No estáticas, mi tácticas, mi norma, como el agua que se amolda. Siempre. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Mírame, fluye a mí el aire que no deja caer. Oh no, no, no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video